¡Hey, mis amores! ¡Buenos días! Estoy dando aquí mi llamado de, como dice el dicho, saludan, preciosas. ¡Hola, buen día! ¡Hola! 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 Y pues, bueno, estoy aquí, este... Hoy no tocó ir al gimnasio porque es sabadito, pero sí me tocó, este, venir a grabar. Y tenemos un reto. Esperemos echarle ganas para salir temprano. Tengo 22 escenas. ¿22 escenas? ¿Podré lograrlo? Claro que sí, porque aquí tengo mi súper libreto listo, acordeonesco. Para memorizar todo. Vamos a ver a qué hora salgo. Así que no se pierdan, acompáñenme, acompáñenme en esta aventura. Y ándale, que ya estoy guapa, miren, miren, miren. Ya veo un poco más decente, ¿no? Y bueno, quería pedirles un súper favor porque hay un pequeñito que desapareció y es importante que estemos todos atentos. Fue por Naucalpan. Aquí en la siguiente historia les dejo la info, ¿ok? Gracias. Compártan, compártan. Mis amores, pues, ¿qué creen? Que es cumpleaños de alguien en la producción hoy, ¿verdad? Oye, Tony. ¿Qué pasó? Ven. ¿Qué pasó? Que venga. Estas son las mañanizas que cantaba el rey a mí. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierta, Tony, despierta. Mira, que ya apareció. Y a los pajaritos cantaban, la luna ya se metió. Muchas gracias. Gracias. Está haciendo de mi esposo en este dicho. Y pues estaremos celebrándolo todo el día. Qué padre, ¿no? Es poder celebrar tu cumpleaños trabajando aquí, ¿verdad? Ay, ya llegó nuestro hijo potizo. Así que escriban. Felicítenlo. Adiós. Felicítenlo. 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 Gracias.